No os quejéis unos a otros para que no seáis condenados Fíjense como dice el versículo pues, verso 9, capítulo 5 de Santiago Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados He aquí el juez está delante de la puerta Las quejas vienen y las quejas hermano no se detienen Las quejas hermano vienen y nos atrapan a nosotros Y nos hacen a nosotros hermano ser personas diferentes Y nos condenamos muchas veces con las quejas En el Salmo 142 versículo 2 Ahí establece la palabra, Salmo 77 3 Me quejaba y desmayaba mi espíritu Cada vez que tú te quejas va a desmayar tu espíritu Va a menguar las virtudes hermosas que tú tienes Si tú sabes que esa queja va a traer problemas a tu cónyuge A tu novio, a tu novia Tienes que tener la sabiduría y no debes de soltarla No debes de decirla si no tienes que decirla No dice la Biblia que el sabio ve mal y se aparta Pero también la mujer sabe y dedica a su casa Proverbios 23, 29 dice la Biblia ¿Para quiénes son las quejas? Díganme usted, ¿para quiénes son las quejas? Ahora, yo quiero que usted vea conmigo En Proverbios 23, 29 ¿Para quiénes son las quejas? ¿No son para aquellas personas hermano? Que realmente están constantemente trayendo problemas Yo quiero llevarme a usted allí en Colosenses donde estamos Capítulo 3, por favor no se juega de ahí Yo voy a dar algunas citas Si usted quiere apuntarlas, apúntelas Pero estamos en Colosenses 3 Ahora, quiero que analicen conmigo el versículo 13 Y aquí vamos a encontrar Cómo soportarnos unos a otros Y perdonarnos unos a otros Si alguno tuviera una queja Contra otro ¿Ya lo encontró? De la manera que Cristo os perdonó Así también usted lo quiere Vosotros ¿Entendió? Si tenemos alguna queja Si tenemos algo que arreglar De la manera que Él nos perdonó Por eso en Mateo capítulo 6 La Biblia dice Acerca del Padre Nuestro Cuando oramos Padre Nuestro Que estás en los cielos santificado Sea tu nombre Venga, no soy en tu reino Hágase tu voluntad en los cielos Como en la tierra El pan nuestro de cada día La amor Perdona nuestras faltas Ahí dice ¿Cómo así nosotros perdonamos a quiénes? Entonces si Dios los perdona ¿Por qué nosotros no perdonamos? En esta primer lista hermano De problemas destructivos Vemos toda esta gran listota hermano Que nos pueden apartar Pero hermano ¿Por qué nosotros Si nosotros somos siempre espirituales? La vida establece hermano Del ser espiritual Y del ser carnal La persona que es espiritual Cuando tiene una queja O le viene una queja Vosotros que sois espirituales Restaurar al altar Con espíritu ¿De qué dice? De mansedumbre Diga conmigo Mansedumbre Ahí viene otra virtud Ahí viene otro fruto El fruto del espíritu Mansedumbre Nosotros tenemos que entender A la persona que trae quejas La persona que trae quejas Es una persona que tiene problemas La persona que tiene problemas Es una persona que necesita a Cristo Y si esa persona necesita a Cristo Necesita la restauración Si esa persona viene hacia tu vida Tú lo vas a restaurar En el nombre del Señor Con amor Con paciencia Con mansedumbre Porque tú puedes decir Bueno, usted trae una queja conmigo Yo tengo dos Ya somos dos enquejados Tenemos tantas quejas Debemos hermano De soportarnos unos a otros Y de amarnos unos a otros Versículo 13 Si alguno tiene queja contra otro De la manera que Cristo nos perdonó Debemos de perdonarnos Verso 14 Sobrellevar Todas estas cosas Sobre todas esas cosas Vestido de ¿Qué dice? De amor Que es el vínculo Es el vínculo perfecto Luego hermanos Hay que tener cuidado Con esos pecados De la primera lista De la conducta En cura Ahora La conducta La conducta De nuestro corazón Vamos a ver En la lista número 2 Los pecados De expresión verbal Lo que estoy tratando de decir Nosotros a veces Hablamos hermano Más de la cuenta Sin saber que estamos Haciendo de daño A la persona Los pecados verbales Nos llevan a nosotros Hermano A romper relaciones Diga conmigo Los pecados verbales Rompen relaciones Vea usted aquí El enojo El enojo ¿Cuántos de ustedes Se han enojado alguna vez? Oye, está ¿Ustedes se han enojado? Ah, yo me enojé Una mañana Ahora que venía A la iglesia Me enojé Se me atravesó Un perro ahí Y me enojé Qué bueno Que fuera el perro No fue tal cosa Hermano Nos enojamos fácilmente ¿Quién nos enoja? El enojarse No es pecado Yo les he enseñado A ustedes El dar lugar A la ira Sí es pecado La Biblia dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo Cuando ya le damos lugar Al diablo Es porque la ira ya entró Y el espíritu de ira Eso es maligno Eso deshace Eso destruye Eso rompe relaciones Los pleitos Las contiendas Ya cuando viene El espíritu de ira Vienen las contiendas Diga conmigo Las contiendas Usted sabía Mire, yo estaba analizando La conducta del hombre Por ejemplo Cuando el hombre Suscita contiendas El hombre Iracundo El hombre perverso El hombre necio El hombre rencilloso El hombre Hermano Soberbio Suscita contiendas Vean ustedes En el libro de Proverbios Ahora si ponganle la seña Ahí donde estamos En Conocentes Vayanse al libro de Proverbios El libro de Sabiduría Que Dios le dio Al siervo Salomón Y vamos a ver Hay algunos Proverbios Vean ustedes En el capítulo 13 De Proverbios Versículo 10 Tenemos que tener cuidado Con esa lista hermanos Y ahí están Los conflictos Los pleitos Las iras Contiendas Capítulo 13 Versículo 10 ¿Ya lo tienen? Bien, dice La soberbia Concebirá ¿Qué dice? Contiendas Una persona Que es soberbia Una persona Una persona Que es soberbia Va a suscitar Problemas Contiendas ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí? Proverbios 15 18 Allá la página El hombre Iracundo Promueve Contiendas Una persona iracundo Es una persona Que tiene mucha ira Va a suscitar Contiendas Problemas Tengamos cuidado Estas son las que rompen Relaciones En el hogar En la iglesia En el trabajo Etcétera En Proverbios 16 28 Proverbios 16 28 Apúntelo Y dice El hombre Perverso Levanta ¿Qué dice? Contiendas Una persona Que es pervertida Está constantemente Levantando Problemas Contiendas Disensiones Entre los hermanos Y dice También En Proverbios 18 Versículo 6 Los labios Del necio Traen Contiendas Los labios Del necio Traen Contiendas Proverbios 26 21 Proverbios 26 21 El hombre Rencilloso Para encender Contiendas Proverbios 28 25 El activo De ánimo Fíjense Suscita Suscita Perdón El activo De ánimo Suscita Contiendas Una persona Que Que puede Controlar Hermano Su Su temperamento Va a controlar Todo el ambiente Que la rodea En esta lista Cuando encontramos Cuando encontramos Hermanos Las iras Los pleitos Las contiendas Debemos de saber Que estas son las que rompen relaciones La malicia Los conflictos Las quejas Dijimos hermano Quien no se queja La contienda En otras palabras Hermano Miren Es un fruto De la carne La contienda Es un fruto De la carne Ustedes sabía Hermanos Que La contienda Es clasificada Como uno De los pecados Que Dios Abomina El aborrece Muchas cosas Pero El abomina El problema Y el pleito Que puede suscitar Entre los hermanos Entre las parejas Entre los cónyuges Entre las familias ¿Quiere verlo? Miren Proverbios Ahí donde esta está Por favor No se vaya de Proverbios Vayan conmigo Al capítulo 6 Y vamos a ver ahí Hermanos En el capítulo 6 Algo muy interesante Miren pues Contiendas Problemas Discordias Son Sinónimos Iguales Contienda Discordia Problemas Entre los hermanos Es lo similar Pero miren Miren lo que dice la Biblia Ok ¿Ya lo tienen? Proverbios 6 ¿Ya lo tienen? Amén Díganme un amén Pues Amén 16 6 cosas Aborrece Jehová ¿Cuántas cosas aborrece? 6 Ok Y una Que es la número 7 Abomina Su alma ¿Qué será más fuerte? ¿Aborrecer O abominar? Se oye bien Horrible Abominar ¿Verdad? Eso es lo más fuerte Que aborrecer Ahora No tengo ustedes Resos deficientes No